Pasado los años, pero sé muy bien, mi nombre han escuchado También deben de saber, que todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años 80, yo era el encargado del mundo del arco Y que forme un gran imperio, que hasta la fecha, aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno me escucha en el noticiero Soy considerado el narco de narcos, y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria Y pa' todo el mundo, la cárcel no es pa' siempre, como lo hay